Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En el episodio especial de Sin Filtros, se vivió una intensa batalla verbal entre Gabriel Alenparte y Gustavo Lorca, mientras que Catherine Mardoral y María José Gómez se enfrentaron a Juan Andrés Lagos, exponiéndolo y dejándolo en completo ridículo debido a la ineficiencia del gobierno en temas de seguridad. La tensión aumentó cuando la madre de la víctima reveló detalles devastadores sobre Monsalve, lo que generó indignación en el panel. Juan Escaizer fue aún más directo, señalando que, de ser culpable, Monsalve mostraba conductas propias de un depredador, insinuando que podría haber más víctimas. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. El problema que estamos viendo es que ninguna de estas personas encargadas de la seguridad pública tiene la más puta idea de seguridad pública. Ustedes que trabajaron en eso y que les fue pésimo porque los resultados de la seguridad fue un desastre. Le fue regio con el récord de país. No, 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 miren. Mucho, pero esto es mejor. No sea cara de raja. Es cierto que las cosas sucedieron como apareció en la prensa, que eso es la conducta de un depredador sexual. Degenerado y corrompido, inmundo, comunista asqueroso, tienen que salir todos de Chile. Aguanta, muchachos, voy para acá. Me vengo para acá. Aguanta un poquito. Quiero pedirte una imagen, ¿cierto? Cuando le pregunta... Joe, Joe, aguanta un poquito, por favor. Cuando a Monsalve le preguntan por el punto de prensa de Vergara. ¿Se acuerdan que Vergara tiene que salir a cubrir al compañero de trabajo Monsalve? Porque dicen que habrían mandado un WhatsApp que estaba con una migraña fatal. Estaba con migraña fatal. Bueno, entonces, se recupera el doctor Monsalve, se recupera y lo agarra Iván Valenzuela. Ahora entiendo y empiezo a entender todo. A ver, dale. Del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, que dice Si miramos la diversidad de los hechos delictuales, si miramos dónde y cómo ocurrieron, creo que también se da un paso en la equidad territorial. No parece la manera más feliz de plantear una cosa como esa, ¿no? O sea, yo creo que los delitos se deben compartir en todas partes. A propósito de normalización, digamos. De compartir en todas partes, hay que entender lo que ocurre en cada parte para poder combatirlo adecuadamente. Pero otra cosa es felicitarse porque ahora hay delitos en todas partes, digamos. Eso es lo que parece decir el subsecretario Vergara. Yo creo, si es que eso es lo que parece... ¿Por qué habla de equidad territorial? Si es eso lo que parece, yo solo quiero recordar... O sea, explíquelo usted, porque solo quiero recordar... Ahora, con todo respeto, si lo sigo de su respuesta, usted tampoco entendió la frase del subsecretario Vergara, entonces. Y no la he leído completa, así que difícilmente podría... O sea, es que no dice mucho más. Si miramos la diversidad de los hechos delictuales, si miramos dónde y cómo ocurrieron, creo que también se da un paso en la equidad territorial, en la comisión de delitos. No es la más afortunada. Tendría que explicarla él, porque tendría que saber qué es lo que quería decir. Ya, ya, o sea, los delitos siguen... Ya, para, 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 para. Voy, 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 voy. Aguanta un poquito. Ahora entendimos por qué no entendía nada, po. Y por qué no había leído nada, y por qué no entendía toda la entrevista. A ver, Lorca y Abuela. Sí, yo quiero decir dos cosas. Uno, refiriéndome al primer video que mostraste del subsecretario Luis Cordero. Yo creo que es importante tener conciencia de que al gobierno se le critica porque ha manejado mal la crisis, sin duda. Hoy, el encargado de manejar la crisis es Luis Cordero. Y Luis Cordero lo que hace es hacer lo que en la Constitución está establecido. Y es que hay una subordinación del poder militar y de orden y seguridad al Ejecutivo. Y lo que hace, de alguna manera, es representar al Estado a través de esa declaración. A mí me parece que eso está correcto. Más allá de cómo le pueda parecer o no, el hecho de que no haya contestado el general de Carabineros recientemente nombrado. Luego, respecto de los hechos que estamos viendo ahora, es evidente que el doctor Monsalve no tiene ninguna explicación plausible ni razonable para no haber criticado a su alterno. Claramente, lo que dijo Eduardo Vergara es una idiotez. Es, efectivamente, establecer que hay equidad territorial y estar contento porque existe equidad territorial cuando se comete en todo el país. No, de hecho, tienen los delitos dentro de la moneda. Me parece, me parece, me parece... Exacto. Como dice Nicolás acá al lado, que efectivamente tampoco sabía y no podía saberlo porque efectivamente está pasando la caña o con migraña, no sé cuál de las dos, o ambas. Efectivamente, es por una noche difícil, del 22 al 23 de... Abuela, abuela. Yo creo que uno de los problemas que tenemos, que es uno de los problemas que están quedando en claro... Abuela, muchachos, ya vamos para allá. Con lo que hemos visto. Múteame, múteame, fachistán un poco. A ver, abuela. No, no, espérate, está hablando... Gabriel, Gabriel, está hablando la abuela. Lleva usted, lleva usted. Yo creo que uno de los problemas que estamos viendo es que ninguna de estas personas encargadas de la seguridad pública tienen la más puta idea de seguridad pública. O sea, lo más cercano que ha estado el ministro Cordero, actual subsecretario Cordero de la seguridad pública, es ser hijo de un carabinero. Lo más cercano que ha estado la ministra Toadá de la seguridad pública es ser hija de una funcionaria de investigaciones. Hecho que se desconoce, pero que es así, efectivamente. Fue toda su vida la madre de investigaciones, de laboratorio de investigación. Ahora, ninguna de estas personas, Monsalve, por cierto, tiene la menor idea de seguridad pública. No solo eso, sino que ahora nos enteramos que quienes debían hacer cumplir la ley no cumplían la ley, aparentemente. Difícil que puedan hacer cumplir la ley quienes no cumplen la ley. Esto nos retrotrae, muy brevemente, Gonzalo, a la situación que vimos hace una semana, un poco más, en que hubo una acusación constitucional contra la ministra Toadá. Que yo la voté a favor de la acusación constitucional. Porque creo que la ministra Toadá ha hecho un papel deplorable que se profundiza con esta situación, pero que lo ha hecho desde que está en el ministerio. O sea, la ministra lo que ha hecho es empeorar la seguridad pública sistemáticamente. Y creo que eso se vuelve a poner en cuestión hoy día. Particularmente cuando yo quería comentar las imágenes que tú pusiste de Cordero. Cordero se va a dedicar a ser... Yo creo que es importante conocer a estos personajes, conocer las biografías, quiénes son, quién es Monsalve, de dónde viene, quién es la ministra Toadá, quién es Cordero. Pero Cordero se va a dedicar a hacer... Lo único que sabe hacer que es defender lo indefendible. Que es lo que ha hecho básicamente desde que entró al gobierno. Él no tiene seguridad y lo que está haciendo ahí es esperando que Toadá tenga que salir, probablemente por la fuerza, para ocupar el ministerio del interior. Al en parte... Primero yo tengo que hacer mención de una frase... Gustavo, perdona, pero la noche del 22 al 23 no fue una noche difícil para el subsecretario. Si fue difícil para alguien, fue para la denunciante. Eso fue lo que dijiste. Hace cargo porque cada vez que yo le he dicho algo, tú le haces lo que quieres. Esta es la hipocresía, esta es la hipocresía propia del Frente Amplio. Cuando uno dice algo que no le gusta y uno lo corrige y uno hace corrección, exactamente aquellas frases que ellos establecen como correctas, recaccionan de esta manera. Eres tú el que negó la posición. Eres tú el que negó la condición de lobista y te paraste este programa, no yo. Por favor, por favor. Por favor, ¿en verdad vamos a hablar de lobista? No, 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 estoy diciendo que él está hablando de hipocresía. Yo no soy hipócrita, yo estoy diciendo que fue una noche difícil. No dije que fue una noche difícil para el subsecretario, Gabriel. El 22 al 22. ¿Perdón? ¿Por qué era difícil? Estamos hablando de que el subsecretario no llevó. ¿Por qué era difícil? Estaba ocupado para eso, ¿no? Porque la denuncia es por violación. Oye, Gonzalo, 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 Gonzalo. Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo. Gonzalo, 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 Gonzalo. No estoy justificando, Gabriel. El nombre de la víctima se filtró ayer. No, el nombre de la víctima se filtró. Se filtró hace rato. Pues pasado. Y perdónenme, aquí se filtró de cuentas, de cuentas de Twitter, yo lo vi ayer, de cuentas de Twitter que tenían arbolitos, que tenían bots, los típicos bots del gobierno que pagan y que sabemos que los pagas tu pared. Y te voy a decir por qué, Porque yo ayer lo vi, yo ayer lo vi, sabía cómo se llamaba la víctima precisamente porque lo vi en Twitter. Y es más, hablaban de una operación política. Eso era lo que hablaban ayer, mira, la abuela hace así, porque es verdad, lo que ayer seguían las redes sociales y lo que decía la gente del Frente Ambrio que esto era una operación política, que duró hasta esta noche. No, el día jueves. No, 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 ya el jueves decían que era una operación política contra el gobierno, contra Monsalve, contra... Y ayer, el viernes, estaban filtrando la cara de la denunciante, la estaban filtrando en las redes sociales. Y la filtraban diciendo que había una operación política, digámoslo con todas sus letras, que había una presunción de tratar de extorsionar a Monsalve. Esa gracia le duró hasta hoy día en la noche, hasta cuando Roberto Ávila, abogado de derechos humanos del PS, que vino aquí mismo a defender a Venezuela en su momento, muy cercano a Paulina Vodanovic, que es abogado de la víctima, dice, perdone, perdone, si aquí no hay ninguna operación política. Monsalve conoce a esta niña y a su familia hace muchísimos años. Una de las personas que trabajó con Monsalve, que era su conductor, es el padre de la persona que acusa el delito, y por lo tanto no me vengan con cuentos, si se les cayó hoy día en la noche, porque hoy día en la noche fue un equipo de Megavisión al sur, y fueron a preguntarle a la familia. Y ahí se dieron cuenta que no había una operación política. Si perdone, aquí lo único que había es una operación de intento... De tapar esto. De tapar esto desde adentro del gobierno. Ninguno tapar. Juan Andrés, Juan Andrés, pregunta un poquito. Primero, lo que insisto a propósito de todo lo que acá se ha hablado, es absolutamente necesario y urgente que la investigación avance y que se ponga en el centro de la protección a la víctima. Ya lo ha dicho, me lo ha dicho cuatro veces. No, no, escucha, sí, sí, pero lo voy a decir cinco veces, o seis, porque protección a la víctima incluye muchos aspectos que aquí se están dañando. Pero dios de los gobiernos, pues. Que se están dañando. Segundo, creo que es tan importante como eso la protección a la víctima y la investigación del proceso rápidamente, es que se termine con esta que aquí se ha expresado. O sea, aquí hay un interés evidente y descarado de tomar las cosas y manipularlas, perfectos de acusar al gobierno. A ver, ¿quién hemos manipulado aquí? ¿Quién se ha manipulado aquí? ¿Quién se ha manipulado aquí? ¿Quién se ha manipulado aquí? ¿El gobierno no echó a un subsecretario? ¿Quién se ha abusado en la juventud? ¿Quién se ha abusado en la juventud? ¿Quién se ha abusado en la juventud? Ya, ya, la manada se desató. Se desató la manada. No, no, se desató usted. No, no, no. Yo estoy hablando, yo estoy hablando. ¿Quién está? La manada se está desatando de esconder esto. Por favor, dale, dale. Escuchamos. Lo que quiero decir es lo siguiente, que es súper importante que hagamos, respecto de la crisis de seguridad que existe en Chile, un acuerdo nacional que no pase por el Parlamento. Ya, empezamos. ¿Por qué? Nada para variar. ¿Por qué? Porque el fast track... No, escuchen, escuchen, hombre. Escuchen, mujeres. Escuchen, mujeres, ustedes que trabajaron en eso y que les fue pésimo, porque los resultados de la seguridad fue un desastre. Le fue regio con el récord de hoy. No, no, no. Mucho, mucho mejor. Para que podamos resolver y aprobar el fast track. O sea, hay que manipular la cifra que está por allá. El fast track sobre seguridad. Oye, voy a sacar mi tarjeta roja. Para poder aprobar toda la propuesta. Se ganó la tarjeta roja. Toda la propuesta. Mejor no, si la roja está bien. La roja está bien. Pero lo que les quiero decir... Con esa manita izquierda, usted está borrando y escondiendo y manipulando todo lo que hizo el subsecretario que estaba a cargo de la seguridad. No, escúcheme, escúcheme. Y usted está defendiendo hoy día a una persona que probablemente cometió un delito de la acción. La mitad de las propuestas que se han hecho para poder avanzar contra el crimen organizado, el lavado de dinero, que ustedes lo rechazaron. Ya, ya. ¿Lechazaron? Pregúntale, pregúntale a la diputada. No, Juan Andrés, estamos hablando de una violación. Estamos hablando de lavado activo. Juan Andrés, por favor. No, 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 perdóneme, Juan Andrés, perdóneme, 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 perdóneme. Yo le doy el tiempo a todos, pero estamos en un tema específico, entonces me empiezan a hablar del lavado activo, me empiezan a tirar para otro lado, muchachos. A ver, aguante un poquito. Aguante un poquito. A ver, Euge. A ver, Joe. A ver, Joe. En primer lugar, decir que este es un escándalo en el que se metió solito el gobierno y son los miembros del gobierno los que se están metiendo cada vez más en un cacho. Nosotros, desde la oposición, en el mejor de los casos estamos de espectadores porque no tenemos mucho más que hacer, aparte de criticar. Pero lo que está gestionándose, las decisiones que se tomaron y el potencial encubrimiento que ha sucedido aquí, eso es todo del otro lado. Ahora, yo le voy a decir una cosa. A mí me preocupa un punto que yo creo que hasta el momento ha pasado desapercibido. Si es cierto aquello de lo que se acusa a Monsalve, si es que fuese cierto porque prima todavía para ese caso específico la presunción de inocencia, con el nivel de preparación con que se hizo todo esto, de antelación, etcétera, a mí me sorprendería mucho que fuese el único caso. Me sorprendería mucho que fuese el único caso. Si es cierto que las cosas sucedieron, como apareció en la prensa, que eso es la conducta de un depredador sexual. Esa es la conducta, sería la conducta de un psicópatra. Cuando se estudia el comportamiento criminológico de un violador, que sería eventualmente este caso, efectivamente no hay casos puntuales, sino que hay un comportamiento patronímico. Correcto. En que el depredador generalmente elige una víctima que tiene unas características, que es una persona que tiene una dependencia, por ejemplo, laboral, o de algún tipo económica del depredador, que hay un trabajo, una manipulación, hay una forma de envolver a la víctima. Yo creo que lo que está diciendo Joe tiene mucho sentido. No es improbable que si esto llegue a ser efectivo, no sea la primera ni la única vez en que ha habido un comportamiento con una persona de este tipo. Pudieran, por lo tanto, empezar a aparecer otros casos. Y en ese caso... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, esto empieza a tomar otro color, digamos. O sea, porque una cosa es, claro, este hecho puntual, el que estamos conociendo, que ya es de una gradedad tremenda, pero lo otro, lo que me dice Gile, y que me hace mucho sentido. O sea, puede que aquí empiecen... ¿Qué Gile es la huella? Puedan aparecer más. Y además, ¿quién protege? Porque cuando hablamos de la protección a la víctima, ¿quién va a proteger a la víctima? ¿Tiene investigaciones? Investigaciones que aparentemente también violó o pudiera haber violado la ley cuando fue a buscar cámaras. Si estamos en una situación, ¿de quién podrá defendernos? El hecho es por el abogado. Aguante un poquito, aguante un poquito. El ambiente se tornó más explosivo cuando se criticó duramente a Luis Cordero y Carolina Toa, acusándolos de no tener experiencia en seguridad y de no tomar medidas adecuadas. Los panelistas también condenaron la actitud del gobierno frente a la víctima, destacando que Boric, en su discurso de 53 minutos, no mencionó ni una sola vez a la afectada. Las palabras de la abuela de Moledoras, acusando al gobierno de proteger al victimario en lugar de enfocarse en la justicia para la víctima, lo que provocó que los paneles estallaran en un cruce de acusaciones. El programa culminó con una crítica severa hacia el gobierno de Gabriel Boric, que ha mostrado una incapacidad alarmante para manejar la situación y proteger a las víctimas de abusos. La defensa de Monsalve por parte del gobierno y la falta de atención a la víctima demostraron un patrón preocupante, dejando en claro que este es el gobierno más machista que ha tenido Chile, incapaz de castigar a los culpables dentro de su círculo. La intervención de Juan Escaiser terminó de exponer al Ejecutivo, mostrando un gabinete desgastado y una crisis que parece no tener fin. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.